¡Navi Vlogs! ¡Día 12! ¡Qué bárbaro! Se está yendo ¡Faltan literal! Medio, o sea, llevamos a la mitad En 12 días es nochebueno No se traumaron No se les está yendo demasiado rápido navidad Ay, pues ayer terminó súper padre Mi día, y ahorita me levanté Son las 10, 7 Me levanté medio tardecito porque Como que llegué muy tarde ayer de lo de la posada Y así, entonces ya me levanté Me puse a editar, oigan, porque ayer no edité nada del video Ya les dije, entonces ahorita tengo La neta que desconectar mi Whatsapp Para poderme concentrar en hacer esto Y tengo unos paquetes de Amazon que me muero por abrir Pero me voy a poner de meta Editar una hora, sin ver celular Y así ¿Les parece? Esa es la única manera en la que Me puedo concentrar al full Ya pasó Una hora, ya son las 11, el tiempo que me había prometido Que iba a darme para editar No voy ni a la mitad Es un video bastante largo Y bastante más Complicadito de editar Entonces Todavía no termino Continúo Ya pasó otra hora Ya son las 12.02 Ya terminé de cortar el video Eso es como que lo más Es el primer paso Agarrar todo el video que grabaste Y cortarlo Eso ya lo terminé Por fin Que horas son Dos y media de la tarde Ya se terminó de subir Y juntos le vamos a poner Publicar Y dice Una Dos Público Y le ponemos Guardar Wow Ya está público Estoy súper feliz Porque ya por fin Subí el video De la casita Que está Ahí atrás Que quedó hermosa Oigan Por fin Puedo abrir Estos paquetes Que no había podido abrir Porque estaba muy concentrada En hacer el video Por fin Esto Ya sé que es Es un Adaptador Para mi celular Porque Haganse de cuenta Que yo Tengo Uso mi celular Como mi pantallita Para cuando grabo YouTube Entonces Nunca sé dónde Poner el celular Y nunca como que Se detiene con nada Entonces vi esto Que estaba en promoción El otro día Está en oferta Vean qué padrísimo Está Entonces Haganse de cuenta Que aquí Así Ajá Por aquí puedes meter El cable Del celular Por si lo estás grabando O algo así Entonces ya lo pones aquí Y aquí pones el celular Así que ya Aquí lo puedes estar usando Igual lo puedes hacer Si lo tienes de qué En la compu Así nomás como para Recargar tu celular Es algo muy Como que sencillo Que no se te hubiera Ocurrido A lo mejor Que lo necesitabas Ajá Como que no sabéis Que lo necesitabas Pero ya que lo ves Es como Sí lo necesito Estos zapatos Es una vergüenza Es una vergüenza Porque Me los compré Hace dos años O el año pasado Sí Apenas me los compré El año pasado Sí El año pasado Me los compré Como en Abril Mayo Más o menos Pero son Esos zapatos Así como que De diario Ya sabes Esos zapatos Que tienes De diario Que Pues que te encantan Entonces Esos zapatos Se los acabé Les voy a poner Un videito De cómo es que Ellas tenían Un hoyo Literal Tenían un hoyo Entonces Por fin Los repuse Miren Qué bonitos Están Qué bárbaro Ya sé que parecen De enfermera Así parecen De enfermera Pero en realidad Son unos zapatos Como que muy Son tenis Son La marca es Keds Así los puedes conocer Como Keds Son unos como Entre tenis Y zapatos Porque No son tenis Como para salir A correr Pero están Lo suficientemente Siguen como Un Como unos Vans Un poquito Más Pues sí Como unos Vans Que te pones Para cualquier cosa Así son estos Igual es como De De manta Entonces Pues se pueden Lavar Se pueden Lavar a mano Con un cepillito De hecho Aquí dice Lavar a mano Con cepillo Usar espuma No sumergir en agua Secar a sombra No usar secadora Esta Esta instrucción La voy a guardar Qué felicidad Y ya por fin Los repuse Entonces Estos se convierten En mis zapatos De diario Se los prometo Porque Pues porque ya No sé Como que me gusta Andar en ellos Son súper Súper Comodos Para caminar Muchas distancias Para viajar Uff Vi cuál era la talla Cuál era el estilo De los otros Y los volví a comprar Me encantan Yay Sí lo siento Diferente ¿Sabes? Como que No lo siento Los otros Se Me quedan Perfecto Al pie Y esto Sí lo siento Como que Un poquito Como que Se me sale Fin del día 12 Ya Oficialmente Vamos a la mitad Mañana tengo Un facial Que me encanta Porque eso Ay me encanta Como me limpio En la cara Y les va a gustar Se los prometo Que más tengo mañana Tengo cenita en la ruina Y hay que comprar Todo para el video Que grabamos El viernes Entonces Va a estar muy muy cool Los amo familia Nos vemos Bye